¡Hey amigos! Estamos aquí en un video nuevo de este juego que se llama Carfus Y por cierto, no me encuentro solo, me encuentro con... Ven abuelo ¡Roxy! Gracias por venir, por milésima vez Ya, pero no te sientas a lo mío, me vas a contagiar a los piojos Ni que fuera Roxisorio Juego trata de jalar a tu compañero con una carretilla y una cuerda Y bueno, pues como Roxy es tan floja, ella va a hacer la carretilla ¿Qué? Ah, sí, 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 yo voy a hacer la carretilla Pero espera, espera, los de la carretilla obviamente también ayudan a frenar Así que yo también hago parte del trabajo Como decía, los de la carretilla son flojos Ya sabes qué, tin carretilla en los comentarios ¿Tin carretilla o tingle que jala? ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! Ya empezó el video Ya mira, tú páratelo en el azul y yo en el rojo Ya, a ver, emparejando con RoxyCake Punto de control, me parece que estoy en el nivel 1 Ah, tú vas a montar una carretilla y yo tengo que jalarla Mira, yo freno A ver, frena Ya mira, ahí está Ah, sumare, cuidado que te prenda fuego Hay dos tipos y están como que intentando pasar, así que hay gráfico Yo tengo que jalarte y hay que tener cuidado de que no te caigas por acá, ¿cierto? ¡No empieces! ¡Juega bien! Me quiero ir rápido Ya, por favor No vas a avanzar porque estoy frenando ¿Y se te caes? ¡Oye, ya! ¡No, qué bromita! ¿Por qué apareces sin ropa? Olvídalo, vidrio Ya, pero sé serio, pues Sí, esto es un juego debido a muerte, vámonos, vámonos Vamos, Roxy, cuando sea necesario, frena ya Ya, pero tú también avísame porque se me olvida Vamos bien ¡Espérate, espérate! ¿Qué? Pero estamos bien, tranquila Ay, mira, peligro Dice, los objetos peligrosos pueden destruir tu carrito al tocarlo ¿Oye, qué? ¿Por qué me caí? Porque estas cosas te tumban Las banderitas ¿Qué banderas? ¡Son hachas! ¡Ay, estás rompiendo mi carrito! ¡Rompiado, se aguanta! ¡Que tanto me costó! ¡Se aguanta, oye! Ya, aquí, de frente Ah, mira, eres pro Yo me hubiera tardado dos días Es que tú no sabes, pues Dale, avanza Tranquila, tranquila Yo sé por dónde ir Igual no confío Voy a frenar por si acaso ¡Ay! ¿A dónde te caes? Es que pesas mucho ¿Y tú qué todo cuadrado? Ahí enfrente hay un semáforo Espérate, espérate ¡Ay, ay! ¡No vi eso! ¡Qué caso! Pero están verdes ¿Verdad, no? ¡No! ¿Qué haces? ¡Avanza, avanza! ¡Te caes! ¿Cuántas bolas van a caer? Espérate Ahí va, ahí va ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Avanza, avanza! A ver El no, aquí lento Mira, su inglés Despacito, despacito Ya Si voy despacio Yo creo que no pasa nada ¡No, yo no confío! ¡Salta! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ay, caramba! Ya perdí ¡Avanza! ¡Se puede! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Dale! Chicos, comenten fuerza Para que me den fuerza Fuerza Comenten cualquier cosa Pero ayúdenme a jalar esto ¡Cállate! Me rompen los oídos Y no tengo orejas ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Avanza! Espérate Es que esta porquería No sube ¡Grosero! Mi llantita está atorada ahí ¡No! ¡Me muero! ¡Cállate! ¿Puedo cortar la cuerda? ¿En serio puedes cortar la cuerda? ¿Te puedes separar de mí? ¡No! ¡No! ¡Revive! ¡Revive! Ya está Ahora no la vuelves a cacar Porque mira Ya está Y ahora dice ¡Espera! ¡Esperate! Columpia el carrito Para destruir la puerta ¡Ah! O sea ¡Oh, su madre! Me cayó un tablazo en el ojo Mira, yo creo que la haces trabajo Para decir Aguanta, estoy pasando No sé Tú sabes de auto, dime ¡Ay! Pero mira cómo Espérate, espérate, espérate Lo puedo arreglar Lo puedo arreglar ¿Sabes qué? ¡Chao! ¡No! Bueno, retomamos Toma dos ¡Ay, ay, ay! Déjame freno No, no, espirran Acá hago espirran Ya, bueno Tranquila, tranquila Yo sí sé jugar esto Ah, qué bueno Tutorial de cómo pasar fácil A ver, vamos ¡No! ¿Y? Ahí está Ahí está ¡Listo! ¡Vamos! Nivel 10 ¡Avanza, pues! ¡Espérate! ¡No! ¡Sí, se puede! Casi morimos ¡Ay, no reviven esos! Sí, pues no reviven Ahí está, ahí está, ahí está ¡Quítense! Oye, pero no te lleves sus cuerpos ¡Chocas, chocas, chocas! Ahí está ¿Qué? ¡Ay, tu cabeza! ¡No! Ahí está Ya, acá no te voy a desagrabar de nuevo Pasa, pasa, pasa Muy bien, muy bien ¿Has practicado, cierto? Obviamente Bájame, bájame Espérate, espérate Está en rojo Pero podemos bajar normal ¿Ah, sí? Baja y te quedas ahí ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Ay, cómo nos salvamos! ¿Por qué me video? ¡Cómo nos salvamos! ¡Qué suerte que tenemos! Mira ¿Cuál? ¿Chef point? Sí, 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 chef point Yo freno, me quedo acá Ahora me toca a mí Se abrió la puerta Ah, no era un puente Entonces no era chef point ¡No! El primer nivel Está muy fácil, ¿eh? Cállate, tú, güey Este sí se pone más difícil ¿Cómo le vamos a hacer acá? ¿Cómo vas a hacer que yo pase? Espérate, espérate, espérate Y... ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡No! ¿En serio? ¡Avanza tú! Dígame que puedo salir de acá Parece piñata ¡Ahí está! ¡Qué pro! No vi, gente ¿Qué hizo? Chicos, repitan el video Para que vean ya Sigo sin ver Ya Ahí está, tita Ahí, ahí Ahí, perfecto No te vayas a quedar de nuevo Como piñata, ¿no? Tú tienes que ir abajo Porque aquí... Ya ¿Qué veo al frente? ¿Es que es una fogata? Es que hace mucho frío Ya viene la vida ¡Chepoin, chepoin! ¿Chepoin, dónde? Guardado automáticamente A ver Ya leímos Ya todos saben leer ¿Y el chepoin, dónde está? ¿Revisan la casa? El tipo El tipo Mira, dice todo guardado automáticamente Yo creo que ya está guardado Sí, ya se guardó ya Vámonos Y si no se guarda, es tu culpa No, no, sí, está guardado ya Vamos, vamos Ay, no, creo que aquí resbala Porque hay hielo Tranquila, tranquila Vamos bien, vamos bien Empujémosla Ya, vamos No pasó nada Ellos se cayeron por la culpa del tipo Bien, Roxy Si le sabes Acá jugando con mi compa Literal, solo tienes que presionar un botón Que es el de freno Al frente dice peligro Verdad, verdad Vamos al otro lado Aquí, aquí, aquí Juega a este lado A ver, a ver Ay, frena, frena, frena Eso Ya, ya frené Voy a estar Ya, ya está No ¡Oye! ¿Qué? ¡Nivel 1! Espérate, vamos, vamos De repente nos va a matar a nivel 2 Ojalá A ver ¿En serio? Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Roxy? ¿Sabes qué? 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 ¿Sabes qué?